¿Qué es la turbiedad y por qué afecta la producción de agua? La turbiedad es la presencia de partículas en suspensión en el agua, principalmente arcillas y arenas. La deforestación de las riberas del río debido a intervenciones urbanísticas, agrícolas y por otras causas han provocado un aumento de la erosión del suelo en los últimos años. Durante la época de invierno, las lluvias provocan un lavado de estos suelos erosionados y arrastran el material presente y expuesto, generando así un aumento en las turbiedades del agua del río Daule. En el proceso de tratamiento, se monitorea la medición de los niveles de turbiedad del agua captada. Cuando se presenta un evento lluvioso de alta intensidad, la calidad del agua se deteriora al subir la turbiedad, tomando apariencia similar a un lodo y generando un mayor desperdicio durante el proceso de potabilización, el cual se traduce en una reducción del agua tratada. Se pueden presentar situaciones extraordinarias de picos de alta turbiedad que se prolongan por varias horas, afectando el volumen producido y enviado a la ciudad de una forma severa, obligando a la restricción parcial del sistema en sectores. Los controles se realizan de forma permanente, lo que permite establecer alertas que se van activando de acuerdo al aumento o disminución del grado de turbiedad. Alerta verde. No existe ningún riesgo. La turbiedad del río se encuentra en niveles tolerables, lo que permite que la operación del sistema de planta a la toma pueda ser normal. Alerta naranja. Los parámetros de turbiedad aumentan en el río, por lo que nuestro sistema de planta a la toma cambia completamente sus procesos establecidos en el tratamiento de agua y provoca la necesidad de reducir de 5 a 10% la producción normal de la planta. Alerta roja. Para mantener los niveles de presión y volumen necesarios de agua en las redes y evitar una caída total del sistema de distribución, se hace necesario realizar restricciones de agua potable en ciertos sectores. Una alerta roja conlleva la reducción en la captación, en la producción y en la entrega de agua que se enviará a la ciudad. La restitución del servicio luego de una alerta roja dependerá de los niveles de turbiedad, que estos sean aceptables y permitan que se normalice la producción.